Abandonado el mercado del productor en Chetumal, menos de la mitad de los locales se mantienen abiertos debido a las bajas ventas y la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales para rehabilitar el lugar. Aunado a ello, los locatarios están lidiando con al menos 10 demandas que fueron interpuestas por antiguos concesionarios, por supuesto des poco. Llevan años en condiciones precarias y se resisten a cerrar el lugar, dado a que es la única fuente de ingresos que les queda en esta deteriorada economía que deja a su paso el COVID-19. Para Notivisión, Rosy Dorado.